Desde el campus de Ciudad Universitaria le damos a conocer detalles relacionados al programa de acompañamiento psicopedagógico dirigido a estudiantes readmitidos. Para conocer un poco más a profundidad sobre esta temática, vamos a conversar con Eric Hernández de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, quien nos va a resumir algunos detalles relacionados a este programa, para el cual ya se han impulsado algunas acciones, pero se sigue trabajando porque este programa ya directamente con los muchachos va a comenzar en las próximas semanas. Eric, gracias por acompañarnos, cuéntenos un poco sobre el propósito de este programa. Así es, bien, el programa PAPE, como lo llamamos en sus siglas, está dirigido a aquellos estudiantes que están en categoría de remisión, es decir, que su índice de permanencia está debajo del 60% o 40% según se establezca, por las normas académicas. Nuestro acompañamiento como BOAE viene a ser un programa dirigido al mejoramiento de hábitos de estudio, al mejoramiento de técnicas de estudio, al acompañamiento en temas psicológicos, por ejemplo, en cómo manejar emociones, cómo manejar estrés. Es un programa que tiene seis módulos y que a partir de este periodo académico se está implementando como una medida de apoyo a los estudiantes readmitidos. Vale la pena destacar, Eric, que para el desarrollo de este programa se cuenta con el apoyo de estudiantes de las carreras de psicología y pedagogía. Ellos van a fungir como facilitadores, jóvenes que ya fueron capacitados porque ya directamente este programa de apoyo inicia ya en las próximas semanas. Es correcto, ellos son de hecho los protagonistas de este programa, ya han sido capacitados recientes jueves y viernes un total de 22 estudiantes entre las carreras de psicología y pedagogía, quienes serán los facilitadores de este programa en las semanas que vienen. Así que ya hemos iniciado con este programa de capacitación, ya están capacitados los jóvenes para iniciar el próximo 26 de este mes, de julio, con el desarrollo del programa. Ahora bien, es importante destacar que estos jóvenes que van a ser parte de este programa, estos chicos estudiantes que entran como en calidad de estudiantes readmitidos, deben completar un proceso para ser parte de este programa, deben inscribirse, tengo entendido. Cuéntanos un poco al respecto sobre esta mecánica, porque tenemos entendido que son más de mil jóvenes los que están en condición de readmitidos. Así es, justamente esta semana les estamos enviando la comunicación a través de los medios oficiales de la universidad, del correo institucional, para que puedan presentarse el próximo viernes a la jornada de inducción, que sostendremos para dar más detalles sobre este programa. Pero todos los estudiantes a nivel nacional, incluso más allá de CEU, están invitados a formar parte de este programa, que ya hemos tenido una experiencia, un pilotaje, y ha demostrado mucha efectividad, ha demostrado que tiene una incidencia significativa en el rendimiento académico. El propósito, o uno de los propósitos, es apoyar a estos chicos para que puedan mejorar este índice académico. Que ellos recuperen su estatus como estudiantes, ¿verdad? Sin estar con una condición académica. Muchísimas gracias, Erick Hernández, del área de la BOAE, conversando con nosotros sobre este programa que está impulsando la UNAH a través de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles para apoyar, como ya lo detallábamos anteriormente, a más de mil jóvenes estudiantes que actualmente están en condición de readmitidos en esta casa de estudios. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.